¡Suscríbete al canal! Twitter, Facebook, soy Toño Sánchez Junior, aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mil gracias. Gracias por estar con nosotros, que Dios les retribuya esa generosidad de su tiempo, con bendiciones de prosperidad, salud, gozo, alegría y sueños. Sueños en grande, a usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande, somos nosotros quienes nos complicamos la vida. Recuerde, no deje pasar un día sin ser usted el milagro de otra persona, sin ser usted quien le dé esa palabra de aliento a alguien más, no solo de su círculo familiar, cualquier persona. Debemos acostumbrarnos a que cuando ya nos vamos a dormir y nos vamos a acostar, tener esos recuerdos de decir, hoy tuve una palabra de aliento para con alguien. Eso es ser el milagro de otra persona. Les recuerdo que hoy es viernes 2 de agosto, perdón, 2 de marzo del año 2018. El IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 36 grados centígrados, temperatura mínima de 23. Dice el informe del IDEAM que hay cero probabilidad de lluvias en esta región y sector del país. Vamos a todos nuestros comentarios, les despido y les ofrezco disculpas por la demora en iniciar. Muchas veces, ustedes saben que esto es con wifi, muchas veces está todo listo y se empieza a caer la red y toca nuevamente reiniciar o volver a empezar todos los procedimientos para estar con ustedes. Entonces, se merecen ustedes esa explicación de por qué a veces no iniciamos de inmediato. Varios comentarios quiero iniciar en el día de hoy. Fue la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de los congresistas, de los aforados, como lo llaman, condenó a seis años de cárcel al senador Bernardo Elías Vidal. Quien se acogió a una sentencia anticipada al confesar, es lo que podría uno decir confeso. Hoy los medios de comunicación, algunos vienen y se sienten incómodos y molestos por los pocos años, pero no dicen nada a esos mismos medios de comunicación del interior. Por el resto de bandidos que ahí están en Odebrecht, como son Gina Parodi, Cecilia Álvarez, Roberto Prieto, contra eso si no dicen nada. Yo quiero recordarles a todas las personas, vean, miren. La responsabilidad penal, no me cansaré de decirlo en este programa, es individual, nos guste o no. Por mucho que los medios del interior quieran presentar los delitos y la responsabilidad penal como algo departamental o regional, en el sentido de que todos los cordobeses son bandidos, en el sentido de que todos los cordobeses son ampones, no. No, no es así, por mucho que lo digan, así descubran mañana nuevos descubrimientos de casos de corrupción. No, no aceptamos, ni debemos aceptar que esto hace parte, que esto hace parte de una campaña de que todos en Córdoba son corruptos. No, la campaña que existe y que hay es que desde Bogotá, desde el interior del país, quieren mostrar a todo el departamento de Córdoba como corrupto. Y eso es lo que bajo ninguna circunstancia tenemos ni debemos aceptar. Esto es para decirle a todas las personas que nos olvidemos y dejemos esa forma de querer siempre nosotros, nosotros, perdón un momento, de querer siempre nosotros estar aceptando, de querer nosotros siempre estar aceptando que desde Bogotá nos muestren como corruptos. Mire, así aparezcan nuevos escándalos de corrupción, los cordobeses no somos corruptos, eso tiene que quedar en claro. Ah, que hay ciudadanos, algunos, que están dedicados a todos estos casos de corrupción y que están enredados en todos estos casos de corrupción. Bueno, que sea justicia la que llegue y haga lo que tenga que hacer. Estamos teniendo hoy, y le digo a todas las personas que nos siguen, serios problemas de conexión con la internet. Este, nuestro operador es... Claro, si ustedes supiesen, todo lo que nosotros llamamos a esta... también despreciable empresa, porque todas las empresas de servicios públicos domiciliarios de Colombia son unas miserables empresas que se vienen a enriquecer aquí y que prestan un mal servicio. Y quiero manifestarles, ustedes no nos lo están preguntando, pero el internet que se usa en esta emisora se llama un internet dedicado. O sea, que se pagan más de 500 mil pesos mensuales por el internet. Y miren ustedes qué mal servicio. Ustedes se pueden dar cuenta de todo el mal servicio que se presta, de caerse cada rato la señal últimamente. Y llamamos, reclamamos, y no pasa nada. Ustedes dirán, pero cancelen ese servicio y váyanse para otra parte. Los de Movistar son peor. Ahora la de otra empresa, Tigo, que se unió con otra empresa, con Edatel, creo, también mala. La de DirecTV, también mala. Y esta es peor porque cuando hay mal tiempo, enseguida no puede aparecer una nube y una amenaza de lluvia porque enseguida se cae también todo el sistema. Entonces yo quiero ofrecerles en nombre de Montería Radio, en nombre de Montería Radio quiero ofrecerles disculpas por todos estos problemas que estamos teniendo hoy en originar el programa de estar cayéndose el sistema, pero se sale de nuestras manos, como se los digo. Otra despreciable empresa, como Claro, que no presta un buen servicio. Y eso sí, la factura sí llega todos los meses, completica y hay que pagárselas. ¿Quién nos enriquece así? ¿Quién nos enriquece así? Bueno, regresemos al tema. Volvamos a enfocar el tema. Le decía que la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de todas las personas aforadas en este país, ha condenado al senador Bernardo Elías Vidal los medios de comunicación del interior supremamente inquietos y molestos porque fueron solo seis años. Él confesó. Yo quisiera. ¿Quién ha dicho que para decir las cosas bien uno tiene que ser abogado? Falso. Uno simplemente tiene que saber que cuando una persona la están investigando y la acusan y viene y llega y dice, vea, mire, yo me voy a allanar a los cargos, automáticamente hay una rebaja de pena. Y si viene y dice, yo voy a colaborar, hay otra rebaja. Que a usted no le guste ese tipo de rebajas, eso es otra cosa. Entonces, ahí había que pedirle a todos estos aspirantes a Congreso que se hubieran comprometido con una ley que acabara con todas estas rebajas. Pero yo sigo insistiendo y yo soy de la escuela que defiende la justicia premiada. Yo soy de esa escuela. Ustedes me disculparán. Muchas personas se molestarán, se incomodarán, pero es la única manera de poder derrotar a organizaciones criminales y a empresas de corruptas, empresas que montan todo un tinglado para estafar y robarse al Estado. Entonces, la única manera es esa. Vea, mire, ayer, antes de ayer, estuvo en México este fiscal que manejó todo el caso Javalato en Brasil y estuvo dando una conferencia en México. Subí ese informe a nuestra página. Ustedes lo pueden ver en Montería Radio, nos lo pueden ver en la página de Antonio Sánchez Jr. en Facebook. Me gustaría que lo leyeran. Es más, cogí algunos pedazos en donde él decía y explicaba de que la única manera de poder derrotar todas esas estructuras de corrupción en Brasil fue con la delación y fue dándole beneficios a los que quisieran ayudar a desvertebrar toda esa estructura criminal. Y si no, no lo hubieran logrado. ¿Y saben otra cosa que dijo? Y fue el apoyo de los medios de comunicación regionales, ni siquiera dijo estatales, ya, ni federales, federalmente hablando Brasil, no, sino que dijo de los medios locales, regionales, el apoyo que él tuvo y que hizo falta también y que necesitó también de un toque de suerte. Eso siempre yo se lo he escuchado a los grandes investigadores. Ellos vienen y dicen, no, buscamos, pero siempre les he escuchado decir al final, siempre al final dicen, y hubo un toque de suerte. ¿Cuál es ese toque de suerte? Bueno, cada quien en su experiencia cuando está investigando lo dice. Y todo esto yo se lo digo es para manifestarle que soy de los que considera que sí hay que dar ciertos beneficios. Que esos beneficios no sean para todos los delitos, que esos beneficios no sean un mal mensaje, estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo. ¿Ya? En eso sí estoy de acuerdo y habría que ver en qué momento deben de darse y hasta dónde podrían llegar. Eso sí, totalmente de acuerdo. ¿Ya? En el primero de los casos que esa gente pague cárcel, cárcel, cárcel. Pero las personas que colaboren y que ayuden a desvertebrar a toda esa empresa corrupta, por supuesto que debe tener algunos beneficios y gozar de algunos beneficios judiciales. Bueno, Bernardo Elías goza de esos beneficios por eso. Y desde el interior del país se están presentando y ellos insisten en que los delitos y la responsabilidad penal no es individual, sino regional. Y por eso es que estigmatizan a todo Córdoba. Y miren, pueden descubrir ahora que termine este programa el mayor caso de corrupción donde usted quiera en Córdoba. Y mañana o el lunes vengo y digo, es individual y tendrán que responder esas personas. Pero usted no me va a poner a todos los cordobeses como si fueran corruptos. Y lo peor, que muchos cordobeses se tragan ese anzuelo y ya creen que todos somos bandidos, incluidos hasta sus familiares. No. En todas las familias también hay ovejas negras. Bueno, esas ovejas negras tendrán que responder. Pero eso no hace maldita a toda su familia. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que aprender los cordobeses. Yo no estoy aquí defendiendo ningún caso de corrupción. Que a veces vienen y perversamente lo sacan a uno de contexto para decir esto. No. Yo creo que los cordobeses para mí son como los hijos. Hay hijos que lo hacen ir uno al colegio y uno avergonzado firmando un libro, matrícula condicional. Venga por sus cosas que lo vamos a votar. Y yo te pregunto, entonces tú vienes y coges a tu hijo y lo tiras del puente o lo ahorcas. No, lo regañas, buscas la manera de que rectifique y que se encamine por el buen sendero de la vida y del estudio y de la disciplina. Pero por supuesto que lo castigas. Bueno, igual, igual lógica tiene la vida. Esos cordobeses tendrán que responder y responder ante la justicia. Y están respondiendo. Sea lo que sea, ya no son congresistas. Sea lo que sea, están presos. ¿Qué más quieren? En Colombia el destierro no existe. En Colombia la pena de muerte no existe. Ya, ese es nuestro sistema penal. Bueno, ya, ya queda fuera de circulación. Ah, que va a poner a aspirar a familiares. Bueno, que los ponga. A final de cuentas, ¿quién es el que vota? No es usted. Entonces no vote por ellos. Y punto. Y haga actuar en su vida el reproche social. ¿Ya? La sanción social. Pero no podemos permitir que por los errores y por los casos de corrupción individuales de cordobeses, todos los cordobeses vengan y tengan que decir desde el interior del país que son bandidos. Y yo aquí ahora veo la otra cara de la moneda. ¿Dónde están esos medios de comunicación para decir? Bueno, entonces Bernardo Elías fue el que se despachó toda la plata de Odebrecht. Y la plata que le entregó a la campaña de Juan Manuel Santos. La plata que le entregaron a Roberto Prieto. Lo que firmó Gina Parodi. Lo que firmó Cecilia Álvarez. Entonces esa gente no va a responder. Y todo el mundo callado. Ah, entonces Roberto Prieto no. Eso es lo que yo les digo. Justicia selectiva. Y la justicia selectiva no es justicia. No es justicia. Con esto no estoy diciendo que entonces que se siga la corrupción. No. No. No lo saquen a uno de ese contexto. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy planteándoles es que el problema de la corrupción en Colombia es selectivo. Es estructural. Es de Bogotá. Hay todo, todo un engranaje corrupto que viene desde Bogotá. Y en donde encuentran en la provincia a unos ciudadanos que no tienen ninguna fuerza de voluntad para decir no. Y que los hace igual de responsables. Pero es que hay que perseguir no solo al corrupto. Hay que perseguir también a los corruptores que son peores. Yo se los explicaba hace tiempo. Un militar decía. Vea, mira, tú puedes enfrentarte a la guerrilla y matas a 100, 200 guerrilleros. Y mañana, pasado mañana. Como esa hidra tiene mil cabezas más. Pero si tú le golpeas al jefe, a los jefes y a los mandos, es como si le hubieras matado 500. Lo mismo aquí. Puedes coger todos los corruptos de provincia que quieras. Pero mientras no cojan a los corruptores como Roberto Prieto, como Cecilia Álvarez, como Gina Parodi, como los que se robaron Reficar. No va a pasar absolutamente nada. Pero yo quiero decirles que les guste o no les guste a esta gente del interior. Bernardo Elías Vidal está respondiendo. Nos guste o no. Está respondiendo. Ante la justicia. Y yo no soy nadie. Para condenar. Él está respondiendo ante la justicia colombiana. Y eso era lo que uno pretendía. Responda ante la justicia colombiana. Y ahí lo está haciendo. Ya. Y cuando pague su pena, ¿quién soy yo para decir? No es que tú puedes entrar nuevamente a Córdoba. No puedes entrar nuevamente a Córdoba. Hombre, ¿qué es eso? Ningún cordobés se tiene que arrogar ese derecho. Y las oportunidades existen para todo mundo. Y se equivocó. Lo ha reconocido. Y tiene que pedir perdón. Y creo que lo pidió. Ya, ¿qué más quieres? Ya no puedes ser más nunca congresista. Pero eso, en vez de dar pie para que digan que todos somos corruptos, todos somos bandidos, lo que tiene que dar pie para decir, momento. Ese señor cordobés se equivocó. Lo juzgaron. Pagó y está pagando. Pero usted no lo va ahora a acabar más a esa persona. Porque esas son las herramientas que tiene un estado social de derecho y un estado de derecho. Llevarte a juicio, respetarte el debido proceso. Y si te encuentran culpable, te condenan. Y eso ha sucedido. ¿Y por qué? Porque él confesó. O sea, que él es confeso. Porque no fue a juicio. Pero eso, lo que debe llenarnos es que sí se está haciendo justicia. Y que los cordobeses están pagando. Perfecto. ¿Y dónde están pagando los otros bandidos corruptores de Bogotá? Es un gran interrogante. El problema, para tocar varios temas. El problema de la justicia show, de la justicia mediática, de la justicia complaciente de la galería. ¿Y cuál es esa galería? Esa que está en las calles y todo. Y que pide más sangre. Como Charles Mason. En ese famoso asesinato de Sharon Tate. Que creo que lo van a llevar al cine. Estrenan la película en el año 2019. Si mal no estoy, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio son los actores principales de ese terrible crimen. Y ese terrible asesino. Que escribió con la sangre de Sharon Tate en la pared. Quiero más sangre. Bueno, así están muchos en Córdoba. Y esa es la galería. Entonces, cuando hay ese tipo de justicia. ¿Qué pasa? No hay grises. O eres culpable o eres culpable. No hay inocentes. O eres culpable o tienes que ser culpable. La infamia y la injusticia más grande que se está cometiendo, la están cometiendo con una persona que se llama Edwin Preciado Lordui. Todo mundo ha declarado, todo mundo ha declarado que ese señor no tiene nada que ver con eso. Muy a pesar de que firmó unas resoluciones. ¿Y por qué las firmó? Porque se las llevaron y porque ya venía con los vistos buenos de los que sí estaban en la estructura criminal de robarse la salud en Córdoba. Con la anuencia del Ministerio de Salud y con la anuencia de la Supersalud. Porque allá era donde tenían que dispararse las alertas y allá era donde daban las órdenes de pago. Pero en esas dos instituciones no hay ninguno preso. Esos son los corruptores a los cuales yo me refiero. Y esta persona, que hasta el mismo ex gobernador de Córdoba ha declarado que no tiene nada que ver, está preso como inocente. Mire, dice un aforismo judicial que es mil veces dejar libre a un culpable que condenar a un inocente. Terrible que esto esté pasando. ¿Y por qué no se atreven a sacarlo del proceso? Porque como hay que complacer a la galería, a esos que dicen quiero más sangre, a esos Charles Mason, hay que complacerlos. Entonces esa persona está ya detenida. Y ustedes se pueden imaginar la tragedia familiar. Quiero decirles que no conozco a Edwin Preciado Lordui. No lo conozco. Pero sí sé de todas las personas que hablan de la rectitud de esta persona. Y sí conozco a otros miembros de su familia. Creo que uno de ellos me dio clase una vez en la universidad. Y una hermana me dio también clase en el colegio. Pero no conozco a quien está implicado. Y cómo es posible que por complacer a toda esa galería, esta persona tenga que pagar como inocente por algo que no tiene nada que ver. Terrible. 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 Y por eso es que uno no puede, no puede como ciudadano, estar en esas campañas de linchamiento judicial o linchamiento mediático que ha venido desde Bogotá. Ese era otro tema que quería tocar con ustedes. Otro tercer tema. Y es el caso del Consejo de Montería que el año pasado, entre el 17 y 18 de diciembre, en una maratónica sesión extraordinaria, aprobaron el Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario sale de la comisión, sale a plenaria, se vota, perdón, en comisión, varios ciudadanos muy conocedores del tema hacen algunas objeciones, unos comentarios, unas recomendaciones. Las más importantes la hizo un abogado, ha pedido Sepúlveda Segrit, Álvaro Sepúlveda Segrit de la Cámara de Comercio. El Consejo las aceptó, la alcaldía las aceptó y sale el proyecto a plenaria, el proyecto de acuerdo y allí es votado y se convierte en acuerdo municipal. Sale de allí a la sanción del alcalde. ¿Qué es lo que hay ahora mismo? Yo le he dicho que en comunicaciones hay el rumor y todo rumor tiene un principio de verdad y un principio de falsedad. O sea que el rumor es una palabra técnica cuando se habla de comunicaciones. Que el de la calle, la gente común y corriente lo haya convertido en una palabra por ahí callejera que chisme. Ya ese es otro problema, ya ese es otro, ese es el lenguaje, como llaman lenguaje vulgar o callejero. Pero técnicamente el rumor es una palabra en comunicaciones y que tiene eso. Tiene un principio de verdad, un principio de falsedad y hay que buscarlo. Este rumor en que consiste en que las salvedades que se hicieron en comisión y que fueron aceptadas en la plenaria, en la alcaldía no las plasmaron. O sea, o hubo cambios cuando el proyecto llegó a la alcaldía. ¿Esto qué deja? Pone en tela de juicio al secretario de la comisión. Pone en tela de juicio a muchos concejales. Por eso es que la palabra transparencia, que yo sé que no le gusta a muchos mandatarios, yo sé que no le gusta a muchos servidores públicos, pero cómo hace de bien. Eso es como el comer saludable. Cómo hace de bien, pero al principio es difícil acostumbrarse a comer saludable. Bueno, cómo es de saludable ser transparente. Entonces ahora que están diciendo que hay una concejal que se llama Sheila Ramos, entonces que es como está con David Barguil, entonces es la que está molestando. Entonces antes estaba con Nora, entonces miren todo esto. Mire, yo les digo una cosa. A mí me encantan los adversarios porque los adversarios te mantienen alerta. Los adversarios te mantienen en pie de lucha, en pie de guerra. Es más, si tú miras bien y no miras los adversarios con odio, sino que los miras desde otro ángulo, desde otra perspectiva, tú tendrías que darle un premio y agradecerles. Porque te ayudan a mejorarte, a leer más, te ayudan a prepararte más, te ayudan a corregir errores de tu vida. Porque dicen no, 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 si yo cometo este error me van a caer con todo. Entonces te ayudan a convertirte en mejor persona. Pero si tú vienes y los miras y ahora me hacen esto y le hago esto y te llenas de odio, igual que ellos, por supuesto que ese líquido que está corriendo por tus venas de odio no les va a hacer daño a ellos, te va a hacer daño a ti. Entonces, en vez de prepararte más, de leer más, de buscar ser mejor, empiezas a envenenarte, envenenarte, envenenarte y terminas perdiendo y terminas dándole la razón a ellos, que era lo que tú nunca quisiste. Y hubieras dado la vida por no darle la razón. Pero como te dejaste envenenar del odio, entonces por eso los adversarios hay que verlos como eso, como adversarios y punto. Y ya no le personalicen nada, no le metas desprecio ni nada de eso. Simplemente míralo desde esa perspectiva de que te pueden ayudar a ser mejor. Aquí, si en la alcaldía saben que en el consejo hay personas que son mis adversarios, hombre, con mayor razón soy transparente. No le doy pie para que salga ningún tipo de rumor. Yo invito a la sanción del acuerdo a concejales y a las personas que estuvieron en esas audiencias para que ellos vean y den fe de que lo que ellos recomendaron sí quedó plasmado en el acuerdo. Esto no se trata de perseguir a nadie, porque yo sé que los áulicos y áulicas que sobran en esta ciudad van a salir corriendo a decir. Ay, mira, ya Toño Sánchez estaba diciendo no sé qué cosa. Pero eso a mí eso no me importa. Pero yo quiero que esos áulicos y esas áulicas se ganen la liga bien ganada diciendo Toño Sánchez dijo esto, no inventando. Miren que ahora con todos estos equipos que hay, todo esto queda grabado. Por ejemplo, en Instagram, ahora yo vengo, le digo finalizar, guardar. Y él me pide, quiere que lo mande a su historia. Y yo le digo sí. Y ahí se mantiene 24 horas. O sea que la persona puede entrar y mirar y decir, bueno, vamos a decir que lo que me dijo el áulico o el áulica para ver si le doy la liga es verdad o no. Y se va a dar cuenta que no dije lo que dije. Aquí en Facebook, ahí está ahora mismo en tiempo real y queda allí. Y aquí en esta otra cámara queda para YouTube y allá se sube y ahí se queda de por vida. Esto no se trata de perseguir a nadie. Yo sé que hay gobernantes que mejor dicho, si tú miras para otro lado cuando te miró, enseguida te reclama que me torciste en los ojos. No, 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 no. Esto no se trata de eso. Ni yo soy periodista para estar agradando a nadie. Esto se trata de hacer las cosas bien. Ya este municipio y este departamento no soportan más vainas que no sean transparentes. Miren, por eso a mí me causa decepción, frustración ver todo lo que ha pasado con la hemofilia y todavía hay gente tumbando con la hemofilia. Todo lo que ha pasado con los pacientes de SIDA y todavía hay gente tumbando con los pacientes de SIDA. Problemas de corrupción y todavía hay gente fregando y haciendo vainas escondidas para buscar todo este tipo de problemas y escándalos. Vamos a ver que en qué va a terminar todo esto. Vamos a hacer un cambio aquí para terminar ya. Aquí estamos en la salud. La desgracia de los médicos. No solamente los acabó la tal ley 100 esa del 93, sino que ahora los viene a terminar de rematar y acabar la DIAN. Ahora la DIAN ha empezado un poco de visitas para caminarle a los médicos. Oye, si ya los médicos no tienen ni con qué pagar, hombre. Yo no sé cómo hacen los médicos para mercar. Yo creo que hay médicos que ya no conocen grandes superficies de esos, de esos centros, de esos supermercados grandes. Ya mercan en las tiendas. Yo no estoy diciendo que mercar en una tienda sea malo. Me encanta. A veces termina uno encontrando cosas en una tienda que nunca las ve en un supermercado. Pero es a lo que me refiero. Estudiar ocho años. Algunas veces diez años. Para tú no poder mercar en un supermercado. Eso es terrible. Y para eso viene y te cae la DIAN también. ¿Y por qué la DIAN no le cae a los políticos? ¿Por qué no le cae a todo ese poco de servidores públicos que entran a esos cargos en bicicleta? Y a la vuelta de unos meses ya ustedes saben las cuatro puertas que tienen. No quiero tener problemas con María Teresa Haddad. Ya ustedes saben cuál es la camioneta. Pero no es que tenga esa camioneta es bandido. Eso tiene que quedar en claro también para no tener más problemas. En el tinglado mío ya está la gente que tiene que estar. Hay otras que yo no quiero que se suban. Entonces, pero no puedo negar que les gusta ese carro. Les gusta esas cuatro puertas. Pero no todo el que la tenga es bandido. Bueno, entonces, ¿por qué no le cae la DIAN a esa gente? ¿Ah? ¿Por qué no le cae? ¿Caerle a los médicos ahora? Ahora que nadie les paga. Y aquí uno, esto de los médicos, con lo que estaba sucediendo con esa empresa que les dije ayer, UTH, no sé qué, que queda en Costa de Oro, que el batallón les dio un contrato de 200 millones de pesos, que unos médicos prestaron su servicio de julio a diciembre, el batallón pagó toda la plata en diciembre, y ese Paneso Suescum, que es el representante legal, vino y les dijo claramente a los médicos que no le va a pagar y que si les llegara a pagar, les va a pagar cualquier cosa. Oiga, dígame, dígame qué es eso. ¿Y por qué la DIAN no le cae a ese? Y en CONFACOR ya le tienen un contrato a ese Suescum para segundo nivel en una IPS de garaje. ¿Por qué no le caen a esos? ¿Por qué caerle a los médicos? ¿Qué cosas? Las que uno ve aquí y las que uno está por ver. Todos estos comentarios quería hacerse, los tenía allí por el tema este de CONFACOR y del hospital y todo, pero CONFACOR vamos a seguir el lunes. Y ya la otra semana quiero tocar mucho tema de política y de lo que queremos esperar y lo que queremos ver de política. Y con esto quiero terminar diciéndoles algo. Para dejarlo ahí en el tintero, para irlo empezando a tocar desde la otra semana o tal vez desde la que viene más arriba después de las elecciones a Congreso, mire, métase algo en la cabeza. Gane quien gane las presidenciales. Todos, todos, absolutamente todos los colombianos vamos a perder. Gane quien gane las elecciones presidenciales en Colombia. Todos, absolutamente todos los colombianos vamos a perder. Yo se lo voy a sustentar a medida que empiece yo a tocar estos temas, que debe ser la otra semana o la que viene arriba, pero grábese esto. No pelee por candidatos, no pelee por candidatos. No pelee por eso, no pelee con sus familiares, no pelee con sus amigos. Dicen que después de los hermanos el que sigue es el vecino. No pelee con los vecinos por políticos. Esa gente nunca va a pelear por usted y le ha demostrado que nunca ha peleado por usted. No se monte en esa guerra de odios por la presidencia de la república. Vote por el que quiera votar, pero bájese del tren del odio. Todo esto lo vamos a seguir hablando. Mil gracias por haberme acompañado. Disculpen la extensión. Miren que se cayó el programa, se cayeron las redes. Todo esto y por eso tuvo que casi que reiniciar nuevamente el programa. Que Dios lo siga bendiciendo, no te acuestes sin ser el milagro o la ayuda de otra persona.